Bienvenidos a un nuevo video, logaritmos. Observemos el siguiente modelo. Tenemos 1, 2 y 3 términos. Digamos que esta es la parte A, esta es la parte B y esta es la parte C. Entonces tenemos lo siguiente. En la parte A podemos observar lo siguiente. Logaritmo en base 5 de 25. Si aplicamos la definición, vamos a tener la base 5. El exponente, no sabemos cuál es, es el cajoncito. Es igual a 25. Aplicamos lupa en 1, el logaritmo y aplicamos la definición. Lo escribimos como una potencia. Vamos a descomponer el antilogaritmo 25 como indica la base. Entonces la base me dice 5, saquémosle quinta. Quinta, 5, quinta, 1. ¿Cuántas veces se repite? Dos veces. Dos veces. Listo. Entonces decimos, logaritmo en base 5 de 25 es 2. Entonces decimos, un medio por 2. Lo tenemos acá. ¿Cuánto nos da esto? Está positivo. Más, por más da más. Podemos simplificar. Quedaría 1. Vamos a analizar la parte B. ¿Qué nos dice? Si aplicamos la definición, vamos a tener logaritmo en base 8 de 64. Entonces tenemos 8, el cajoncito, que no sabemos cuál es, va a ser igual a 64. Descomponemos el antilogaritmo, ¿sí? ¿Cómo indica la base? La base que me dice 8, le sacamos octava, 8, octava, 1. ¿Cuántas veces se repite? Dos veces. Entonces decimos, logaritmo en base 8 de 64 es 2. ¿Por qué el logaritmo es? El exponente, ¿sí? Entonces tenemos menos un tercio, ¿sí? Por, ¿cuál es el exponente 2? Quedaría más por menos da menos, menos 2 partido 3, ¿sí? Aquí tenemos el 1 imaginario. 1 por 3, 3. Este sería el de la parte A. Este es el de la parte B. Y vamos a manejar el de la parte C. ¿Qué nos dice? Logaritmo en base 3 de 81, ¿cuál es? Entonces, si aplicamos la definición, nos quedaría la base 3 elevado al cajoncito va a ser igual a 81. Vamos a descomponer el antilogaritmo. ¿Listo? ¿Cómo se descompone? ¿Cómo indica la base? La base dice 3, saquémosle tercera a todo. 27, tercera a 9, tercera a 3, tercera a 1. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 es 4. El exponente. ¿Sí? Entonces decimos, menos un cuarto, menos un cuarto, por este logaritmo que es 4, que es el exponente. Simplificamos, nos quedaría más por menos da menos, menos 1. Si liberamos espacio, vamos a decir lo siguiente. La solución, ¿cuál va a ser? A más B más C. ¿Quién es A? 1. ¿Quién es B? C, menos 2 tercios. ¿Y quién es C? Menos 1. ¿Qué podemos observar? 1 positivo, 1 negativo, se cancela. Entonces la solución es menos 2 partido 3. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. A menos 1 hidratación. A menos 1 hidratación. Gracias.